Dejando a todos pagando y generando una ocasión manifiesta de gol para Nacional que ahora presiona la salida de plaza con Heredia, Heredia con Redim, bien abierto por la derecha tira larga pelota para Ebre, con el pecho controla, le pasa por afuera Quintana, Coelho saca sin miramientos de pierna derecha, la cabeza directa de Heredia hacia adelante Guzmán, recibiendo la mitad de la cancha, Agustín Pérez se abre contra un costado tira la pelota para Quintana y va Ramiro, retrocediendo, va contra Flecha, toca hacia atrás para Heredia se mete entre los centrales Callero para sacar la pelota, pase lateral de Heredia para Jordán del otro lado, presionado, salió bien, terminó resolviendo ante la intensa presión y ahora la pelota por la izquierda de Kidd, otra vez con Jordán que levanta la mitad de la cancha todo forzado de plaza ante la presión de Nacional, que ya va recuperando y corriendo por el eje de campo con Fagunde, Fagunde para Suárez, Suárez para Fagunde, toca a la izquierda para Cándido va a recibir, levanta de primera, pelota al segundo, palo arriba, el puño derecho de Green rebote largo el Torito ¡Gol! ¡Gol! De Nacional el Torito Rodríguez, bien la hicieron Suárez, Fagunde, Suárez pelota a la zurda, el centro, plaza que pide falta sobre el arquero y el largo rebote lo tuvo allí atento y profundo al Torito Rodríguez, pierna derecha, primera intención la bola contra un palo, gana el bolso, no es noticia 14 de juego en el centenario, gana Nacional, 1 a 0 sobre plaza alguna cosa de la jugada, ¿no? La primera que hay una, otra vez un toque de primera de Suárez para desarticular la defensa después, no me pareció falta en el salto al arquero, pero bueno, seguramente lo chequé del bar y la tercera Nacional ya hacía un rato que había tomado control del partido de hecho, el Marquino contaba que, repito, le decía que no retrocedieran, que presionaran y en esa presión alta y asfixiante, sobre todo Jordan, se empezaba a complicar 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Y ahí siguen reclamando el arquero de Plaza Colonia y los zagueros del equipo Pata Blanca una falta previa al gol del Torito Diego Rodríguez poco le importó al 15 de Nacional, que corrió a abrazarse con todos sus compañeros se metieron los suplentes festeja Nacional, Plaza sigue reclamando el árbitro le dice, tranquilo, que lo están chequeando en el bar se arrima ahora Franco Faúndez para ver qué pasa, a ver qué onda por ahora, gana Nacional, 1 a 0 Era Mederos y también se recuperó, que le va a dar nomás a la pelota tiro libre para Plaza, por la derecha, tipo córner, 2 de Nacional en la barrera muy poco ángulo, no es como para pegar al arco sí para levantar de zurda el centro, cerrado que va a mandar Mederos, a ver qué hace Plaza el equipo de Capucho, que va por el empate en 24 le da a Mederos, cerrado ¡Gol! ¡Gol! de Plaza Colonia, que entrevero bárbaro, se armó en el área tiro de zurda de Mederos en el primer palo, andaba en la vuelta Évere y la pelota quedó en el área, chica entreverada trató de sacar Roger, metió con todo Coelho todo quedó ahí en la vuelta y Plaza consigue el empate en 25 del primer tiempo la cosa está 1 a 1 la cosa está 1 a 1 en el estadio a ver quién lo hizo, yo creo que fue Quintana pero fue tal el entrevero que quedó todo enraizado ahí, sí, fue Quintana Ramiro Quintana previo pase por Évere, pone el empate empata el pata blanca 13 a 0 si no lo sentís, no lo entendés perdón, estaba colgado con el gol que creo que fue Redding finalmente que la empuja una pelota de esas que los técnicos dicen dos cabezazos en el área no fue el segundo un cabezazo pero el anticipo de Évere la desarticula Nacional la pelota queda picando en el área chica y le empuja a Redding para poner el empate un empate que en realidad lo único que había cambiado después del gol de Nacional era que claramente Plaza había adelantado el equipo el bloque ahí está, jugaba mucho más cerca de Roger y presionaba la salida pero no había tenido chances hasta esta y en la primera que tiene aprovecha y empate el partido y no por tener mucha gente en el área se defiende mejor había once de Nacional defendiendo apareció Redding el empate pata blanca la falta de Coelho le costó carísimo al tricolor abrazos pata blanca todos a Mederos también por levantar ese centro está todo uno a uno acá en el estadio en su parte yo te iba a decir porque en realidad lo que le pasó a la Plaza es que como hizo mal el control la pelota la quedó muy arriba y en el intento de rescatarla le pega filtraron al Pumita a la derecha del área levanta el centro gol el hombre gol de Nacional Luis Alberto siempre Luis Alberto Suárez por la derecha el Pumita la enésima colocación de la bocha a ese espacio a esa posición del área se mandó cuál puntero el lateral ese es el Pumita y al medio él siempre está Luis Alberto Suárez Nacional arriba y 2 a 1 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés otra vez como las peligrosas que había tenido anteriormente salvo la de Suárez por la derecha y con el Puma Rodríguez esta vez ganó el fondo de la cancha tiró el centro atrás la diagonal de Suárez fue imposible para el defensa la empujó el 9 y Nacional se sacó un problemón porque se le iban los minutos y la claridad no aparecía y no quiso entrar la primera no quiso entrar la segunda la tercera Suárez la manda a guardar saludo para su familia que está en el estadio Centenario 2 a 1 Nacional protesta Capucho protesta Plaza Colonia le reclaman por una falta el técnico Patablanca por esa incidencia de Lozano en la mitad de la cancha para variar se demora el chequeo en el VAR no 2 a 1 vuelve a apretar los puños Suárez aprieta los puños Fagundes gana el bolso en el Centenario tiro libre para Nacional ya es blanca otra vez diría de nuevo distancia Suárez es para un derecho y digo yo que le dará Luis Alberto Suárez poblada barrera de Plaza Colonia del carril central de la cancha unos metros tirando para la izquierda y entonces es más bien para un derecho ojo que le acomodó Fagundes Suárez anda en la vuelta yo creo que le da Fagundes para la zurda está merodeando la cosa Cándido la orden de Matías de armas creo que le da Fagundes viene Cándido pasó Cándido va Fagundes es por abajo rebota la pelota en la barrera nunca más le dice Suárez que lo miró para el costado rebota la pelota le pega la bordo en la mitad de la cancha alto balón frontal arriba disputarlo busca sacarla Abogado resta de cabeza segunda pelota Divo Caleros lucha Zabala en la presión después de perder la pelota y hace falta Dirí tiro libre sale Plaza Colonia fue tal cual lo que decía Santi la cara de Suárez porque fue muy mal aparte no fue que le pegó al medio de la barrera y Suárez le venía como diciendo ¿a esto me la pediste? fue tipo ya está te convenciste la próxima adelante Patio ya está fin de año ¿no? tres cambios se vieron en Plaza Colonia Nico Dible con la once Leandro Sur con la número diez y el Cebolla Cristian Rodríguez con la número siete en la rique encontrás toda la niña de Embriague Slug calidad y tecnología le van al mejor precio Embriague Slug para autos y camiones y tractores en la rique donde todo rueda mejor va Nacional corriendo con Suárez y al espacio pica Zabala viene Suárez por el eje de campo Zabala 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 gol de Nacional Zabala Didi Zabala recibió de Suárez corrieron la cancha casi que a campo abierto al espacio corrió Didi lo habilitó Luis y Diego Zabala cruzado pierna derecha contra el poste diestro pone el tercero casi que remata la historia ahora en el Estadio Nacional 3 Plaza 1 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés más allá que la estadística dirá gol de Zabala asistencia de Suárez el que quiera la jugada es Cándido que le da un enorme pase filtrado a Suárez para dejarlo en ventaja con la defensa desarmada para quebrar la jugada y habilitar a que entre sus dos compañeros resuelvan el partido Nacional estaba más cerca del tercero que el plazo del descuento del empate perdón y lo termina encontrando para cerrar una noche que al final va a ser más distendida de lo que pareció en un momento el gordo divino decidí kilo de goles de Zabala puro talento y hablando de talento se la dio el gordo Luis también entre gordos entienden la clase que tienen gana 3 a 1 Nacional el gordo de la clase que la clase que es la clase que la clase que es la clase que es que Gracias.